¿Cuántas familias han sido afectadas? La asistencia financiera para todas aquellas familias que han sido afectadas en la comarca, tanto en la localidad de Lago Puelo como en El Hoyo. Esta asistencia consiste en un crédito que es para vivienda única, estamos hablando de 2.800.000 para vivienda única. Repito, los requisitos son tener título de propiedad o un título de propiedad en trámite, es para vivienda única, son 44 metros cuadrados, es a tasa cero y con un año de gracia. Si la familia no ha tenido planos la vivienda, el proyecto viene con un prototipo de vivienda que se puede ampliar. Y también tenemos otra línea que es de un millón y medio para aquellas familias que han tenido pérdidas parciales de vivienda. ¿Hay un relevamiento previo, imagino, para calcular la cantidad de beneficiarios justamente o de quienes pueden acceder a estos créditos? Sí, sí, nosotros estuvimos trabajando en terreno, hicimos el relevamiento, hay gente que se acerca a nuestra oficina de Lago Puelo en forma espontánea y bueno, sí estamos pidiendo el instrumento que es el título de propiedad o adjudicación en venta o título en trámite, se analiza en forma individual cada caso particular y tiene que venir acompañado con un certificado de siniestro que otorga la municipalidad tanto de Lago Puelo como de El Ollo. Para la gente de El Ollo o de Lago Puelo que nos está mirando en este momento, ¿cómo pueden hacer para acercarse? ¿En qué horarios esto vinculado al funcionamiento de la oficina del IPB justamente de la comarca? Bueno, nosotros estamos trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hay una oficina con personal nuestro allá en Lago Puelo y yo particularmente estoy acercándome a esa oficina dos o tres veces a la semana para poder atender a las familias y ver casos particulares y demás. Ya se han elevado carpetas con créditos a la sede central para poder ser evaluados y bueno, esperemos que prontamente tengan esta ayuda que tanto necesitan.